Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Les traigo las imágenes para la plataforma de Facebook. El tamaño, ya el tamaño del lienzo, por ejemplo, 180x180 para el perfil, portada, diferentes imágenes, para diferentes anuncios. Pueden ver acá las respectivas imágenes. Acá, esta carpeta que está acá en mi PC, pues tengo todos los archivos editables, también pues las imágenes. Les voy a pasar a ustedes, tanto las imágenes como los editables, para que ustedes puedan abrir en su Photoshop y puedan así, pues, crear lo que estén necesitando. Este video ha sido muy corto, gracias a todos por la suscripción y espero que les pueda facilitar la vida. Gracias y nos vemos. Chau.